Nos amamos De una forma irracional Sin cordura Sin medida ni final Que el amor no es tanto amor Sin un mucho de locura Nos amamos Lejos de lo natural Sin rutina y desaliento Yo diría que lo nuestro es sin duda Amor total Locura sin medida Amor total Perder hasta la vida Jugarse cada beso La carne La carne, el corazón Y hasta los huesos Amor total Amor total Con la razón Perdida Amor total Morir Morir Si se precisa Beberse el mar Por vernos Parar Si me lo pides Hasta el viento Hasta el viento Amor total Amor total Amor total Amor total Nos amamos De una forma irracional Sin cordura Sin medida ni final Que el amor no es tanto amor Sin un mucho de locura Nos amamos Lejos de lo natural Sin rutina y desaliento Yo diría que lo nuestro es sin duda Amor total Locura sin medida Amor total Perder hasta la vida Jugarse en cada beso La cara en el corazón Y hasta los huesos Amor total Amor total Con la razón perdida Amor total Morir si se precisa Me verse el mar Por vernos Por vernos parar Si me lo pides Hasta el tiempo Amor total 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 Gracias.